De todos los viernes a las 4 de la tarde, somos Herbol Nutrición Regenerativa. Yo soy el Dr. Luis Vázquez. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Vázquez. Hoy, como todos los viernes 4 de la tarde, estamos transmitiendo en vivo para informar al público en general cómo curarse, cómo estar más sano, cómo combatir muchas enfermedades. Porque si ustedes van al hospital y le preguntan al doctor, oiga, ¿cómo le hago para estar sano? No tienen la menor idea de cómo hacerle para estar sano. Les aseguro que el doctor que está ahí, a veces está más enfermo que el paciente. Muchas veces, ¿eh? Está más gordo, más jorobado, más... Aunque no lo crean, sí es así. El maestro más grande que tenemos somos nosotros mismos. Fíjense, si aprendan a escuchar a su cuerpo, ese es un consejo que me dieron a mí. Y no es tan fácil, pero gracias al naturismo, uno aprende a escuchar a su cuerpo. Porque cuando uno está desintoxicado, cuando uno está intoxicado, diario se siente mal y uno no sabe ni escuchar a su cuerpo. Pero cuando uno está desintoxicado, cuando uno no le duele nada, y de repente uno come algo, algo malo. Algunos tacos de carne, cuando uno come unos tacos dorados, mucho aceite, algo muy frito, un pastel. Fuman, ustedes fuman y rápidamente sienten dolor de cabeza. Ajá. Y entonces ya nada más se necesita un poco de... Pues un... Hacerle caso a su cuerpo. A ver, ¿por qué me está doliendo este momento? ¿Por qué me está doliendo la cabeza? Ah, pues es que cené unos tacos. Es que cené muy pesado. Es que comí mucha crema. Y entonces se van dando cuenta ustedes que la crema hace daño. Y no es por la lechuga que traían las tostadas. No es por la lechuga, ¿eh? Para que no le echen culpa a la lechuga. ¿Qué tiene culpa a la lechuga? Es los tacos de cerebrada. No, el de cerebrado es el que se lo comió. Ese es el de cerebrado. Entonces, bueno, nuestro gran maestro somos nosotros mismos. Es nuestro cuerpo. Pero hay que hacerle caso. Porque muchas veces uno come mal y se siente mal con una pastilla y se le olvida. Y uno no hace conciencia de por qué me está doliendo la cabeza. Y obviamente, si uno no se da cuenta, va a seguir cometiendo los mismos errores. Va a seguir comiendo igual de mal y nunca se va a curar. Tenemos muchísimas preguntas, Alejandro. Empezamos. Bendición. Pedro Martínez, Mario Cobarpe. Saludos. María del Carmen. ¿Qué consejos me dan? Tengo diabetes, María del Carmen. Prediabetes. Ah, prediabetes, exacto. Miren, hay que primero analizar qué es prediabetes. Es cuando la glucosa está en ayunas de 100 a 125. Ya 126 o más ya es diabetes. Bueno, aclaro el punto. El jugo de tuna. La tuna está ahorita de temporada, ¿no, Alejandro? Sí, sí, sí. Bueno, pues a comer mucha tuna. A comer tuna todo lo que quiera. Kilos y kilos todos los días. Del color que sea. Del color que sea. Porque hay una amarilla, hay una roja. Y hay una verde que se le conoce. Bueno, la de color verde, ¿no? Creo que le dicen ellos... ¿Tuna? ¿Qué otro nombre le ponen? Pero de color... O sea, se ve verde, pero los que saben de tunas le dicen... Creo blanca. Bueno. Bueno. De color... De color... De color... La que es de color verde por afuera. Pero toda es buena. Toda es buena. Y otra cosa, Luis, a ver si les puedes decir. Si tantas semillitas no les hace daño. Si comen muchísimas semillas es posible que se estriña el paciente. Sí es posible. Entonces es más conveniente abrir la tuna, la pelan y van a licuar la tuna. Luego la van a colar. Le quitan todas las semillas. Y se beben ese jugo de tuna. Hagan monodieta. Todo el día jugo de tuna. Ninguna otra cosa de alimento más que jugo de tuna. Pueden ser, si quieren, 5 litros de jugo de tuna. 8 litros de jugo de tuna. Está bien. Hagan eso 5 días consecutivos. Y mire, baja la glucosa así, pero así. Un saludo. Mandamos un saludo a Saavedra Ortega, a Jorge Luis Aldape, desde Ébano, San Luis Potosí, que siempre nos escucha. Le mandamos un gran abrazo y a toda su familia también. Liliana Monzón. Sigo igual, tengo dormidas las manos y me duelen. Cuando están dormidas casi siempre es porque tienen mala circulación. Hay que activar la circulación. Báñese con agua fría. Agarre un cepillo de lechuguilla natural y cepíllese la piel en seco. Fuerte. No tiene cepillo de lechuguilla. Bueno, aunque sea una toalla seca y con eso se frota la piel en seco antes de bañarse, se lo cepilla todo el cuerpo. Nada más la cara no y los senos no. Todo lo demás sí se lo cepilla. Bueno, y luego se da un regalo. No, no, luego se baña con agua fría. Se baña con agua fría. También se da un regalo que tome el té de canela, el té de jengibre, el ginseng. Hay que tomarlo diario si fuera posible. Eso le va a servir. Dieta vegetariana, ¿eh? Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Todos, ¿no? Todos. Todos recomendamos dieta vegetariana. Estén sanos o enfermos. Claro que si están enfermos, pues, este, con mayor razón tienen que hacer dieta vegetariana, ¿no? Pero para conservar su salud, para aquellos que estén sanos, les recomendamos que lleven una dieta vegetariana. Es decir, sin carne, sin pollo, sin huevo, sin, este, ningún tipo de carnes. Porque luego, este, uno cree equivocadamente que si come pescado está siendo vegetariano. No, nada de pescado, nada de pollo, nada de puerco. Bien, Piedad Palomino, saludos desde Bogotá. Saludos. Saludos. Saludos desde Leticia Martínez. Saludos desde San Pedro Coahuila de Zaragoza. Jorge Luis Saldapé. Los estábamos esperando para escuchar sus buenos consejos. Saludos. Preguntas, preguntas. Ah, ok. Patricia y Elizabeth. Saludos desde Houston. Mi pregunta es, ¿se puede comer el aceite de coco? Qué buena pregunta. Si es en crudo, todos los aceites en general, sí van a ser recomendables. En crudo, si los van a hervir, no son saludables. Es decir, que si los van a calentar en la estufa, si los van a calentar, no. Ninguno, ¿verdad? No. Ninguno. No. Saludos, Gerardo de la Rosa. Los veo siempre que puedo y me ha servido mucho para aliviar muchas cosas. Soy una persona con diabetes y hace cuatro meses me hicieron amputación de un dedo. He dejado de comer carne desde hace dos meses. Mi dieta es a base de vegetales. Gracias por sus consejos. Gerardo, ¿por qué no te enteraste de nosotros? Hace cinco meses para evitar la amputación del dedo, hombre. Pero bueno, ya ni llorar. Ya para qué, ¿no? Mira, no te dejes. Digo, ya estás comiendo bien. Ya no tienes por qué tener más complicaciones de la diabetes. Pero si te quisieran hacer alguna otra locura, háblanos. Háblanos, por favor. Eso tenemos muy buenos resultados. Hemos tenido pacientes que tienen ya el pie completamente necrosado. O sea, ya todo negro. Y ya que si van al hospital, les cortan, pero hasta la rodilla. Y bueno, le logramos salvar todo el pie. Síganos en redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Estamos como Naturismo Herbol. Recuerden, en su alma, el cafelaje no estará a la venta en Amazon México. En unos diez días aproximadamente. Hasta la próxima. Sean felices. ¡Chau! 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 Gracias.